¿Ya estamos? ¿Hola? ¿Ya nos escuchamos? ¿Ya nos escuchamos? Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a tener un Ateneo Interhospitalario del Servicio de Cirugía del Hospital Iturraspi. Va a estar a cargo del jefe de la sección de Tórax, el doctor Hernán Pfeiffer. Lo vamos a dejar con el doctor y a la expectativa de la presentación. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo va todo? Acá vamos a presentar un caso a cargo de la residente Antonella, a la cual le doy la palabra. Podemos ver la primer diapositiva. Es una paciente femenina de 32 años con antecedente de asma en la infancia y neumonías a repetición del lóbulo inferior izquierdo, tres episodios en 18 meses. Siguiente. Se presenta como un cuadro agudo, con fiebre, con dolor empontada de costado, leucocitosis y un frote preular a la ocultación. Le pedimos una radiografía de Tórax. Siguiente. Y una radiografía, esa es la radiografía de frente, y una de perfil, en donde en la radiografía de perfil podemos observar una radiopacidad basal en el fondo de saco pleural. Siguiente. ¿Se plantean algún diagnóstico diferencial? ¿Qué es lo que ustedes pueden llegar a pensar de estas dos radiografías, tanto la de frente como la de perfil? Bueno, buenos días. Diagnóstico diferenciales, qué tema. Les comentaba, no están nuestros cirujanos a esta hora, así que nuestras opiniones van a ser muy relativas. Estamos con Fiolo, la doctora Martino y todo el grupo de residentes. Descartar compensación pulmonar, en primer lugar, en origen infeccioso, creo yo. No sé, Eduardo, ¿verdad? No sé, pero si no se manía en la calle, por eso no se manía en el caso. Calculo que si no vos decís hoy, o previo, o que han metido, o que no me diás, en otro lugar topográfico, yo me diás en la radiografía. Probablemente hay algo que ver, alguna patología endocroncial, que no se manía en el mismo lugar. Pero bueno, aseguramos que todos dañemos una radiografía a toda la gente. Sí, perfecto. Estamos completamente de acuerdo. Obviamente, el primer diagnóstico sería el infeccioso. Lo que llama mucho la atención en una mujer joven, la repetición de las neumonías. Y obviamente, como dijeron, lo lógico sería descartar algún otro tipo de patología asociada al proceso infeccioso actual. ¿Quieren seguir? La próxima diapositiva. ¿Ustedes le solicitarían algún otro estudio? Sí, una tomografía de tora, inicialmente. Siguiente. Eso es la tomografía. Si ustedes pueden, se puede apretar el play para verla completa. Ahí podemos observar un área de condensación pulmonar con múltiples formaciones quísticas con niveles hidroaéreos y en vidrios merilados adyacentes que reciben una rama arterial de la aorta. Siguiente. Hay unas imágenes. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí podemos observar la tomografía, los distintos cortes. Siguiente. Perfecto. La otra diapositiva, si le solicitarían algún otro estudio. Tiene más preguntas que sugerencias. ¿Alguna indicación de algún estudio endobronquial también o no? Bien, bueno, primariamente, bueno, acá es cuando nosotros acudimos. Acá nos llama el servicio de clínica. Esta tomografía es una tomografía común y sin contraste endovenoso. Lo que se ve es una grosera masa donde ustedes la vieron ubicado en el fondo de saco cerebral izquierdo. en el teletórax, en la frente de tórax, obviamente, esa grosera masa muchas veces pasa desapercibida. Sí se ve claro en el perfil de la radiografía de tórax. Y bueno, igualmente, hasta ahora, el diagnóstico principal por la clínica y por estas imágenes y por los niveles sigue siendo un diagnóstico infeccioso. La doctora esbozó algo que no se ve acá, pero en esta tomografía se le podría haber sacado mucho más jugo si hubiese tenido contraste endovenoso y si, bueno, hubiese sido de otra calidad. Pero obviamente esto lo vio un clínico en el servicio de clínica y pidió esto para descartar una neumonía, una NAC sería principalmente. con este estudio ¿alguien pediría algo más? ¿La tomografía con contraste o una resonancia me quedaría un poco mejor la imagen? ¿Preguntaste si una resonancia se vería mejor? ¿Resonancia de tomografía de cortecinos con contraste endovenoso? Sí, depende la resonancia depende de lo que uno está sospechando obviamente. En este caso ustedes van a ver lo que le hicimos que fue una angio resonancia que también podría haber sido una angio TAC fue por disponibilidad y por rapidez que se hizo ese estudio que ahora si pueden lo pasaríamos por favor la siguiente diapositiva nosotros le solicitamos la angio resonancia en la siguiente imagen se pueden ver los dos ramos arteriales de la aorta un ramo toráxico y un ramo abdominal se ve claramente que esta masa sobre infectada localizada donde la vimos tiene dos aferentes sistémicos vasculares ramos directos de la aorta en un número de dos uno que se desprende de la aorta abdominal y otro de la aorta torácica directamente alguien quiere aportar algo decir algo no calculo que la indicación es quirúrgica pero no no hay nadie en la sala que aporte más por la clínica y por varias cosas uno entre los diagnósticos diferenciales que debe sospechar excluyendo a los infecciosos y por eso se pidió una angioresonancia es el secuestro pulmonar esta ya sea por una angiotomografía ya puede ser por una angioresonancia o anteriormente por una angiografía se hace el diagnóstico al tener un ramo sistémico en esta masa se trata de un secuestro pulmonar anatómicamente parece intralobar lo cual es por lejos el más frecuente y ya con el diagnóstico cuando se puede objetivar las ramas directas del sistema sistémico ya hacemos el diagnóstico de secuestro un dato importante de relevancia que nos da este tipo de estudio es primero el número que no es lo más frecuente que que sean varias ramas sistémicas segundo el tamaño y el grosor de estas de estas arterias y tercero nos da un dato anatómico fundamental para la cirugía se imaginan que cualquier accidente vascular de una arteria aortica de una arteria directa a la aorta de casi 15 18 milímetros que si se llegara a desprender o tener alguna falla en en su tratamiento inmediatamente se iría hacia el retropeditoneo y sería un episodio o un evento muy difícil de solucionar desde el tórax si pueden pasar a la siguiente diapositiva obviamente la abordamos por cirugía y primero obviamente se trató su proceso infeccioso con antibióticos y bueno después se programa la cirugía que en el siguiente slide creo que ya la podemos ver está cargada como un vídeo arriba adicional perfecto podemos observar que se liberan las adherencias firmes y vascularizadas debido a las neumonías repetidas se realiza se diseca el primer ramo arterial sistémico de gran calibre y se liga con una ligadura extracorpórea luego se realiza el disparo con una endograpadora vascular se continúa con la disección del segundo ramo sistémico que también se trata del mismo modo con ligadura extracorpórea y endograpadora vascular ahora vemos los dos ramos arteriales procedemos con la lobectomía y la disección del tratamiento de la vena pulmonar inferior con grapadora endovascular en este caso al no tener una fisura accesible se realiza una técnica de fisurles se diseca el bronquio del lóbulo inferior y al igual que hacemos siempre al igual que hacemos siempre en la técnica de fisurles realizamos el clampeo del bronquio del lóbulo inferior para corroborar la indemnidad del bronquio del lóbulo superior y eso lo tratamos también con una endograpadora por fin el último elemento noble del lóbulo inferior se diseca y se trata con endograpadora vascular que es la arteria y se finaliza con un disparo de endograpadora la fisura se introduce en una bolsa la pieza se extrae y podemos ver los dos ramos se controla la hemostasia y se realiza con anestesia el bloqueo intercostal podemos poner otra vez el power le realizamos una radiografía siguiente por favor en el postoperatorio y la última diapositiva la paciente presenta buena evolución y es dada de alta el tercer día postoperatorio a continuación vamos a hacer una pequeña revisión bibliográfica del tema del secuestro pulmonar pasaron varias diapositivas juntas la que sigue es definición que es un área de tejido pulmonar displásico y no funcional que recibe irrigación de arterias sistémicas aberrantes y no está en continuidad normal con el árbol tracheobronquial se clasifican en secuestro intralobar que se encuentra dentro de un lóbulo pulmonar y comparte una pleura visceral con el lóbulo pulmonar correspondiente se dan el 75% de los casos y el secuestro extralobar que es una masa separada del parénchima pulmonar encerrada completamente por una envoltura pleural propia se localiza el secuestro lobar intralobar en el lóbulo inferior en el 98% de los casos y más a menudo en el pulmón izquierdo en el 55% de los casos y el extralobar en el surco costodiafragmático posterior la presentación clínica es siguiente por favor siguiente son asintomáticos infecciones a repetición puede también darse como presentación clínica un yun de izquierda a derecha como consecuencia falla cardíaca o hemoptisis siguiente la mayoría de las arterias aberrantes se originan de la aorta toráxica en el 75% en el secuestro intralobar o a la aorta abdominal en el 15% al 20% también pueden originarse en otras arterias más pequeñas que se ramifican de cualquiera de estos vasos las venas pulmonares por lo general proporcionan drenaje venoso hacia la aurícula izquierda siguiente el secuestro extralobar el 80% suele ser suministro por una arteria anómala que surge directamente de la aorta toráxica o abdominal y el sistema de la vena ácigos o la vena cava superior proporciona drenaje venoso sistémico hacia la aurícula derecha siguiente el diagnóstico del secuestro pulmonar intralobar puede detectarse a cualquier edad y más de la mitad de los pacientes afectados se diagnostican después de los 20 años y afecta igualmente a hombres y mujeres y el extralobar se diagnostica con mayor frecuencia en el periodo fetal o neonatal y es concurrente con hernias diafragmáticas anomalías cardíacas o hipoplasia pulmonar es más frecuente en el sexo masculino siguiente la tomografía computada muestra muy bien la masa los cambios parenquimatosos y el parenquima aireado o no y la extensión del compromiso pulmonar los cortes agitales y coronales mejoran su capacidad para mostrar la arteria anómala el diagnóstico de secuestro pulmonar tradicionalmente requiere una angiotomografía para identificar las arterias aberrantes que alimentan el pulmón secuestrado las lesiones más frecuentes de secuestro pulmonar fueron las lesiones en masa seguidas de las lesiones quísticas siguiente el diagnóstico se puede realizar con una resonancia nuclear magnética que es excelente para demostrar los vasos y las anomalidades del parenquima pulmonar en múltiples planos de imagen pero hay una gran ventaja en relación a la tomografía helicoidal con multicortes la angioresonancia puede además mostrar los vasos en tres dimensiones y permite identificar la irrigación anómala así como el drenaje venoso aún en su curso intrapulmonar la angiografía convencional tiene mayor resolución espacial y permite la cateterización selectiva la angiografía de sustratación digital tiene una excelente imagen tanto arterial como venosa y procedimientos terapéuticos como embolización selectiva pueden realizarse en los neonatos que presentan falla cardíaca o enfermos de alto riesgo quirúrgico siguiente los diagnósticos diferenciales los podemos realizar con una neumonía necrotizante malformación adenoide quistia y absceso pulmonar siguiente el tratamiento la cirugía es universalmente recomendada ya que es curativa y preventiva de futuras complicaciones el resultado es la total mejoría clínica y excelentes resultados a largo plazo se recomienda aún en asintomáticos debido a que los resultados de la cirugía lectiva en cuanto a la morbid mortalidad operatoria son indiscutiblemente mejores que cuando se requiere urgencia o después de las complicaciones muy bien siguiente muchas gracias excelente la presentación gracias por compartir este caso creo que sirvió bastante para refrescar nuestra memoria Hernán una consulta ¿con qué frecuencia ves esto en el hospital? bien bueno muchas gracias no esta es una patología muy poco prevalente muy poco prevalente de la clínica de esa paciente una paciente joven que realiza neumonía a repetición hay algo que anda mal obviamente o puede ser algo a nivel local como este caso o otro tipo de patologías o también a nivel sistémico entonces como consejo en paciente que hace neumonía de repetición habría que estudiarlo la otra cosa es que en la radiografía de frente obviamente no se veía nada y cualquiera que diga que se ve algo es después de los otros estudios y como para aportar un detalle de la técnica quirúrgica nosotros en las tanto en las neumonectomías por VAT y como es este caso de groseras arterias realizamos una técnica que aprendimos del doctor Esteva que era primero ligar el gran vaso y después realizarle el endograpado obviamente la tasa de falla de una buena endograpadora es muy baja una cada mil ochocientos disparos pero creemos que si falla en este caso o en este paciente acarrería la muerte porque se imaginen de una VAT derecha abordar el retroperitoneo de una arteria de ese calibre entre que llegamos no sé cómo sería la situación del paciente para ese momento así que creemos propicio y recomendamos la utilización de la ligadura y después del endograpado y por último obviamente nombrar que el abordaje mínimamente invasivo para esta patología creo que está indicado y obviamente guarda todas las ventajas de la mínima invasividad y bueno también requiere un poco más de destreza pero creo que lo vale para el paciente no sé si alguien quiere hacer algún comentario o una pregunta excelente el consejo Hernán de la doble ligadura o de la ligadura antes de la sutura a mí me ha pasado de hecho tener que alguna falla en alguna sutura mecánica y generalmente también ligamos de hecho hay consejos de un cirujano francés y la vida depende mucho más vale dos así que creo que es un buen consejo excelente la presentación muchas gracias bueno los invitamos al próximo periodo dentro de un mes no sé si la gente corba alguno que quiera colaborar con algún caso nosotros ya tenemos en marcha uno y pronto les va a llegar información bueno muchas gracias haciendo el episodio de un rato un 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 un